Representantes de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios y de la Fundación El Alba de Osorno se reunieron con el alcalde Jaime Bertín para agradecer y valorar el trabajo realizado por el jefe comunal de quien señalaron siempre tuvieron un apoyo constante en el trabajo que realizan, sobre todo en el área social. Así lo señaló Genaro Bahamondes, representante legal de la Corporación Asamblea de Dios Autónoma, quien también valoró la gestión del jefe comunal, que significó un cambio de rostro para Osorno, un liderazgo importante para el crecimiento de la ciudad. Bueno, creo que era necesario, importante, venir a despedirnos del alcalde debido a la misma relación que durante todos estos años hemos tenido con él. Él ha sido una persona que siempre ha estado cercano al quehacer de la Iglesia y también al quehacer social que nosotros como Iglesia estamos realizando aquí en la comuna de Osorno. Entonces, por lo que escuchamos también, entonces, es positivo del trabajo que se logró realizar. Evidentemente. Sabe este amigo que yo hace 23 años que llegué aquí a Osorno. Vine trasladado de otra ciudad donde también cumplía las mismas responsabilidades pastorales y era otra ciudad. Y ahora, al venir a despedirme de don Jaime, le dije que nos deja como un legado una ciudad distinta, porque se nota que hubo un liderazgo, hubo una gestión, la que debemos evidentemente agradecer. Por su parte, Claudio Bamóndez, director ejecutivo de Fundación El Alba, aprovechó la oportunidad para agradecer a Bertín el trabajo conjunto con el municipio, que se tradujo en un apoyo constante a estas obras de carácter social, importantes para la comunidad y, en este caso, para la infancia. Sí, acabamos de tener una reunión con el señor alcalde, don Jaime Bertín, en el cual hemos venido sencillamente a agradecer el trabajo que hemos podido hacer con él y que él ha hecho en favor de la infancia vulnerada en la comuna de Osorno y que tiene un impacto también a nivel de la provincia. Señalarle que estamos muy agradecidos porque hemos tenido siempre una posibilidad de puertas abiertas para poder conversar con él, plantearle cuáles son los objetivos que estamos viendo, las necesidades que estamos observando a nivel de nuestra comuna y de nuestra provincia y hemos sido siempre bien acogidos. Así que, sencillamente, la instancia de hoy obedece a hacer lo que creemos que es lo correcto, que es no solamente acudir a las autoridades cuando se requieren enfrentar problemas o situaciones, sino también sencillamente para darle las gracias y para poder desearle los parabienes correspondientes. Finalmente se destacó el trabajo entre ambas instituciones, un trabajo conjunto entre los actores públicos y la sociedad civil que va en directo beneficio de quienes más lo necesitan.